En la gobernación de Mayeco se realizó una importante actividad que tiene que ver con el programa Chile Indígena, que es una iniciativa de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, que nació en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. En esta actividad participó la primera autoridad provincial, el gobernador Víctor Manoli. Aquí el objetivo es beneficiar a las comunidades, indistintamente aquí no hay proyectos que se hayan, o sea, no hay un sorteo ni nada, solamente son asignación de recursos en la medida de que hayan unas mesas de trabajo donde ellos programen y tengan asociatividad para sacar una mejor rentabilidad a lo que hagan. Así que yo creo que es un programa tal como se lo dije cuando conversé con las comunidades en un saludo protocolar que le hice, lo insté a que participaran porque con el conocimiento que tiene la señora Marisa, indudablemente que el resultado de este programa puede ser tremendamente beneficioso para las comunidades. Esto no es un programa que está solamente dispuesto por las distintas comunas, así que ella va a recorrer la provincia, la región, así que esperamos que le vaya muy bien y que los resultados de este programa, de acuerdo al proyecto del programa del presidente Piñera con respecto a las comunidades, dé el resultado que esto merece. En esta actividad se entregaron todos los detalles cómo se trabajará en la provincia con el programa Chile Indígena. Estamos iniciando la segunda fase del programa, producto de un trabajo previo que hemos ido desarrollando con cada uno de los grupos anteriores que se trabajaron en la primera fase y hoy día iniciamos una fase dos. Esta fase busca dos elementos relevantes. Uno, continuar el proceso de desarrollo de emprendimiento con las comunidades con identidad y cómo también en forma organizada podemos generar una articulación público-privada con otros organismos públicos que nos permita también sentarnos a ese consejo territorial que se va a conformar para un desarrollo con mayores oportunidades para las comunidades. Esta es una invitación distinta. La invitación de ahora no es entregar recursos por sí, sino primero invitarlos a planificar el desarrollo, a dónde quieren llegar ellos, cómo en un supeuma, en el futuro, en 10 años más, y cómo nosotros les apoyamos en esa planificación financiándole a distintas iniciativas que respondan a un desarrollo con identidad. ¿Cuántas comunidades esperan ser beneficiadas? Nosotros, a nivel regional, esperamos llegar a 1.909 comunidades y en el caso de la provincia de Mayeco esperamos llegar a más de 414 comunidades. La finalidad del programa Chile Indígena es mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del país, promoviendo la participación y el desarrollo con identidad cultural de los territorios, tanto en las zonas rurales como en el área urbana.